Música 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 Bueno Necesitamos comida Música Esta noche pasó otra vez El soldado Kosuke estaba de guardia en la puerta nadie escuchó nada Esta mañana ha aparecido su casco Nada más No hay ni rastro de él, ni sangre, ni casquillos de balas Nada de nada Dicen que igual han sido guerrilleros chinos O incluso soldados americanos Serán idiotas No tienen ni idea de lo que está pasando aquí Los Oni nos acechan Sus espíritus inquietos y malvados Habitan en los antiguos lugares de la isla Nos observan Nos esperan Porque somos intrusos Todos los naufragios Las ruinas La isla entera es un cementerio Tarde o temprano Los Oni vendrán a por nosotros Los Oni Es ser una especie de tribu de ahí Que nos quieren... Ha estado matando Como... A los intrusos O sea, a los que han llegado a esa isla Y tal vez sean los cadáveres que vemos Y comience el juego Soldado... Los echadores El diario de un soldado Habla de los Oni Demonios Demonios Del folklore japonés ¿A qué se refiere en realidad? Uno de seis A información de guerra Esto es más antiguo todavía Si... Perfecto Ok Le mandamos una nota Muy interesante Ahora sabemos quién Es uno de los peligros de la isla Nunca no hay nada, ¿no? Ya pasé fuera Voy por arriba Quiero buscar al ciervo Para matarlo Y poder comer Tranquilo Hay más flechas Por abajo Cuidado Creo que... Echenqué la cara ahí en el piso Ahí está el ciervo Ahí está el ciervo No, no te vayas Pero no tecla de sicil, ¿no? Para no hacer tanto ruido No me iba a hacer... Eh, eh... Esto no es el mismo Lo siento No eres tú Soy yo Bueno, en verdad eres tú Porque te voy a comer a ti Ya, no sé... Ah, te volteas encima Te voy a dar para detrás Muy justito ahí Pero sería muy malo En la cabeza sería más efectivo Ahí lo mato Y todo chévere Alguna... Tecla para caminar estilosamente Ah, control No sé qué da control Para echar Ya, ya Mira, ahí hay un árbol amarrado Acá no recuerdo Me hace espantar Mi pereza No, 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 no te vayas No te vayas, no te vayas ¿Qué te fuiste? Mucho río Ay, se fue más lejos todo Te escucho como ruñido Bueno, vamos a ver Es... Venga a ver Ok, yo tengo Yo tengo Hay dos Lo siento Deja de volverte Ok, aquí Aquí Siervil Ya te voy a dar No, que me escapo Bueno, vamos a ir por ahí Más ¿Cuál es el que leí? ¿Ese? Si, no Hay más ¿Cuál es? Oye, oye, mira esto Son de esas dos tribus De los Oni Ok, me mata el cierre Y pues no voy por ahí Le doy un flechazo y no mueres Sí, claro Su piel es gruesa y todo, pero Ok, cuando es eso ¿Por qué tú estás corriendo? Deja de correr Por favor, deja de correr En la cabeza Ahí fuiste Perfecto Bueno Esto Pobre animal Le di en la cabeza y sigue vivo Lo siento Ay, Lara, no ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer su estofado de ciervo? Pum, miró a abrir la carrera Acaba de abrir Dios Todo por sobrevivir, claro Desaparece el cierre Clara No siempre vas a tener un dispositivo moderno para saber tu posición Si aprendes a orientarte con el suelo y las estrellas Siempre sabrás el camino que fue a la casa Ok Un tipo de recuerdos, estoy escuchando 18 18 18 18 18 18 18 18 18 Volvamos ¿Dónde estaba? Hasta que llego el vídeo Ahí sí Pero de ahí hay algo No mirá que había más alto Uy, se volvió O por acá era, no por acá no era A ver Antes de ir al campamento quería venir por acá No, nada No, nada Regresemos A nuestra amiga A ver, acá no Sí, aquí está Ok Gasta puntos de habilidad En habilidades Para mejorar tus aptitudes Ok Instinto animal Observa bien el entorno para ver animales elementos que se pueden encontrar Nivel de habilidad Nivel de habilidad 1 Me mata Dominos y utilidades Aspiración y preservación ¿Cuál? Consigue la compensación de finales al saquear cadáveres Un cajón de las cajas Un cajón de las cajas Un cajón de las cajas No, no No gastaría tanto No gastaría tanto Me quedo de aquí No me deja ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? No, esta bien no puedo. le quiero dar y no me dejo ah bueno si perfecto y ahora como retrocedo me encanta disparo certo bueno ya llegaste todo no yo de repente de que había visto ni había pero bueno cresta resguarda ya hicimos palabra con Rad Rod capitán de lectura hemos naufragado en una isla dentro del triángulo del dragón Rod estás vivo tranquila tranquila estás bien está vivo el patas recuerdo la playa luego me desmayé y desperté en una cueva había un tipo loco Rod y un cadáver Dios ¿dónde estás ahora Lara? ¿estás a salvo? ha sido horrible todo esto es culpa mía es culpa mía es culpa mía antes de abandonar el lectura sentí un SOS espero que alguien lo reciba he hablado con el resto vamos a reunirlo por favor ven a por mí tengo que quedarme aquí puedes hacerlo Lara ¿te acuerdas donde escalamos el Soudan? dijiste que la clave gira no pararse seguir adelante seguir adelante busca la manera de subir la montaña por la luz se pierde la conexión deja encendida la radio ah no está bien vale ok debo subir algo una montaña creo la transformación del bosque y tomamos esto no quiero agarrar la carne la voy a agarrar ya Dios de la ok la carne la voy a poner acá ¿este es mi inventario o qué? ¿cuál será mi inventario? no sé ya habré comido supongo no tengo barra ahí no he usado esto hace tiempo ok la puerta no está abierta hola hola me paré hola hay alguien ahí sumo o no cruz o no parece cuidado hay música otra vez con torcha todo poderosa que nos va a ayudar a lo mejor puedo ir por aquí maldita sea eso no creo que haya sido el viento ok mayúscula mayúscula estoy apretando un mayús que hay chip ya bajemos bajemos que nos separarían ahí debajo uy ¿qué es eso? ¿son cuerpos o son rock? ah es música es es la música es aparte que es fea pero oye que se están haciendo rituales que son estas marcas es una tribu loca parecen chidas o tal vez otra ok como de ahí por debajo es este lugar y mi pregunta es ¿quién ha abierto la puerta? ¿qué estoy haciendo? está rarísimo un aproximado 60 días casi más crámen más crámen no no quiere concluir no tiene nada no tiene nada no tiene nada motocomida o ok o lo que sea ah no son no no veo perdón es es este es como una radio pero es una torneta como toca disco o sea dejamos la antorcha en la mesa y no se queda nada increíble wow y esto máscara ania máscara tradicional no el demonio que representa una mujer en furia wow goldman hemos encontrado algo antiguo máscara tradicional nos podemos poner o algo así ¿qué dice? algo dice la puerta pues aquí quiero abrirla pero perfectamente abriré esto es una no ahí está un pan comprimé acá ok como pensé no se puede abrir así que ahora vamos a quemar eso todavía está más para la pena no ok 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 qué es esto quiero pensar que esto es vaca o cerdo pero 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 perfecto tenemos un pico de Minecraft no se que puedo pensar ¿puedo apagar esta cosa? perfecto creo que son carlos humanos y estos patos son caníbales tienen que apoyarnos muy bien de ellos aunque acá hay no son caníbales no son caníbales me confundí aparecí aparecí es que esta segunda vez extraña dice esto no es algún resto animal pero acabo de notar el resto animal así que son animales todo bien todo bonito que quedaba para forzar ok que varices abrí la puerta no escribió nada porque podía pasar por el otro lado pero para esperar ya ok ahora sí hay manchas de manos es una escalera malo que extraño bueno te ves mi lana me pregunto como es que esta mujer puede sobrevivir a tantas clusiones que ha tenido como tú es que es inmortal cada vez entramos es más misterioso estos son no sé pero algo de chino tiene que ver porque se parece no creo que sea ruso o alemán que de chino es como un lobo un signo como un spinner aparece un spinner no hay salida estándola que baja los espetes ahí oye y ahorita que hacemos pero esto lo dejaremos para el próximo episodio porque ya hemos grabado un buen tiempo y pues hasta acá dejaré el video la verdad es que me ha sorprendido un juego que ha salido hace mucho pero aún así es muy bueno porque bueno yo no soy mucho de jugar este tipo de historias barra aventuras barra survival ni siquiera sabía que o sea de Tomb Raider si sabía de Mario Juegos así pero encantado sobre todo que tiene esta protagonista pues si les ha gustado dejen like suscríbanse y activen la campanita para que el video les llegue muy rápido cada vez que suba uno y si no quieren perderse sigan viendo que voy a tener gracias a la cuarentena ahora puedo grabar fácilmente así que me despido bye un saludo un saludo un saludo un saludo